Nos encontramos con el profesor Eber Armando Ríos, ex futbolista y actual técnico, se encuentra en la ciudad de Cartagena. Profesor, bienvenido. Primero cuéntele a la afición sobre su trayectoria como jugador. Sí, un saludo para todos. Muy contento de estar en Cartagena. Contento a nivel de fútbol que sigue manteniendo un equipo que es competitivo y que es muy que es protagonista en el fútbol profesional. Eso por supuesto que hace una motivación general para que el fútbol se siga fortaleciendo en Cartagena y en el departamento. Como jugador de fútbol tuve ocasión de jugar 12 años en primera división. Jugué para América de Cádiz donde fui campeón dos veces los años seguidos. Después jugué para el Caldas, ahí en realidad fue donde empecé la carrera, en el 11 Caldas. Después jugamos para el Quindío, cuatro años, Santa Fe y tuvimos participación en la selección Colombia que fue a los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80 donde Eduardo Retada era el técnico y hubo compañeros como Radamel García, el papá de Falcao, Pelufo, Pedro Sarmiento, jugadores como Alexis García, Fiorillo, Cheche Hernández. Ese es un grupo que fue a Moscú. Esa es la parte que conlleva al fútbol profesional. Yo soy de la época en el Cali estaba Escota, Benítez, Ángel María Torres, Pedro Sape. En el América jugaba los paraguayos Bataglia, González Aquino, Santa Fe Millonarios con Funes, Santa Fe jugaba Gotardi con quien también tuvimos ocasión de compartir dos años con él en el Santa Fe. Y en el Junior había jugadores, en aquella época terminaba la Bruja Verón, jugaba una época en donde estuvo Galván, del Médico. Entonces esta es la época que me correspondió, como tuve la suerte de compartir escenarios deportivos con todos ellos. Después, terminada la carrera como futbolista, me voy para Europa en el año 89, me voy para Europa con una inquietud cultural y deportiva, por supuesto. La idea era poder, digamos, realizar algún curso, realizar una experiencia y poder regresar. Esa experiencia se prolongó, la verdad, se prolongó 12 años. Hice una universidad de alto rendimiento en Bélgica, lo que me llevó a quedarme más de cuatro años en el país. Aprendí la lengua, llevé mi familia, adapté todas situaciones y tuvimos ocasión de estar al más alto nivel. Estuve de asistente técnico tres años en primera división, en Molenbeck. Después estuvimos en segunda división con el mismo técnico. Y ya después, en una división inferior, pero al mismo tiempo profesional, tuve ocasión de dirigir el equipo, dirigir ya como primer entrenador. Aparte de que se adquirieron muchas experiencias, se vivieron los mundiales tanto de Francia como de Italia en el 90 y en el 98, donde tuvimos ocasión de asistir, ver muchos partidos, ver trabajos, aparte de que lo que es también la convivencia en Europa, pues nos siguió marcando una carrera. No hemos podido ni querido salirnos de la carrera. Seguimos creciendo como técnico, hombre de fútbol. Me llevó a venir a regresar a Colombia como técnico en el año 2000. Desde el año 2000 al 2005 estuvimos trabajando acá en Colombia, Independiente Santa Fe, el Cóndor, Pumas de Casanare, Girardó Fútbol Club, el Bogotá Fútbol Club. Tuvimos esas experiencias de cuatro o cinco años en donde, digamos, pudimos hacer un conocimiento de lo que se puede hacer en el país con el material humano y, digamos, con la cultura que se tiene acerca del fútbol, no nosotros. Después, por alguna coincidencia, tuvimos la ocasión de irnos para Estados Unidos, en donde estoy regresando. Me fui a vivir cinco años en los Estados Unidos, siempre en el fútbol. Creamos una escuela de desarrollo de alto rendimiento en Miami y la estábamos manejando durante tres años con un cuerpo técnico bastante grande, Miguel Ángel Converti, Chonto Herrera, un muchacho Peláez y un preparador físico, Miguel Bonilla, preparador físico de altísimo nivel que trabajamos en ese centro de alto rendimiento, digamos, captando talentos y preparándolos. Después, esa misma academia compró un club en segunda división en Uruguay con el mismo propósito, de crear un talento y poder exportar jugadores. Así que estuvimos un año como manager deportivo en ese club en Uruguay. También una experiencia muy hermosa con gente que respira fútbol. El año que antecedió a la participación a la Copa del Mundo, en donde vimos preparación de la selección uruguaya en Montevideo, vimos bastante, convivimos en lo que es el fútbol digamos oriental, su forma de trabajar, la parte técnica, una experiencia muy enriquecedora. Y este año estamos volviendo a Colombia. La idea es que, bueno, hemos pasado bastante por fuera, hemos cerrado algunos objetivos allí en los Estados Unidos y estamos tratando de abrir una oportunidad, digamos, de seguir aportando al fútbol en Colombia. Estamos visitando un poquito diferentes regiones para poder mirar un poquito dónde podemos aportar y dónde podemos coincidir en puntos de trabajo, en puntos de servicio, en puntos donde el fútbol sea el punto principal y todo lo que conlleva con eso, digamos, podamos participar. Ok, el fútbol colombiano desde Uruguay, digamos, es un punto de llegada, es un fútbol en donde se considera que se maneja ciertos capitales para poder importar talento, tal vez allá se maneje ese concepto, no sé desde qué punto de vista, pero de todas formas siempre vienen jugadores uruguayos a Colombia a reforzar el fútbol, lo ven como un punto de salida, como un fútbol que, digamos, nosotros lo veíamos como un fútbol excelente en cambios de ritmo, manejando los tiempos, bueno, comprende uno por la temperatura, por la idiosincrasia, el fútbol se juega, digamos, basado en cambios de ritmo, basados en cambios de rutina, con cierta intensidad y cierto nivel técnico, es un torneo que se nota que es, digamos, exigente en la parte física por los viajes, por el cambio de temperatura, el gran trabajo táctico que se hace, pero sin embargo jugadores con, jugadores con, digamos, muy repentinos, muy técnicos, muy fuertes, muy potentes, hacen un fútbol competitivo, ¿no? ¿Qué diferencia nota usted entre el fútbol que se está jugando actualmente en Colombia y el que se juega en su época? Bueno, la diferencia es la marca, la velocidad, la marca, cómo se han nivelado todos los equipos a nivel físico, pero fundamentalmente es el mismo, digamos, nosotros podemos estar hablando de años anteriores al mío, de un Lobatón, de un Víctor Campas, jugadores con ciertas características y después en mi época, Willington Ortiz, el Vallenato Agudelo, Vilarete, jugadores que, con esas características, y hoy podemos estar hablando del mismo tipo de jugadores un poco más aplicados en lo que tiene que ver el acondicionamiento físico, pero porque es una situación general, el mundo lo exige así, ¿no? ¿Qué referencia tiene usted o ha tenido sobre el equipo de nuestra ciudad, Real Cartagena? Real Cartagena, bueno, digamos que empezando de atrás hacia adelante, tal vez este último semestre decepcionó un poquito, pero hubo situaciones de recambio, hubo situaciones en donde de pronto ya los otros equipos también conocen el valor del Real Cartagena, lo difícil que es venir a jugar acá y se toman mayores previsiones, entonces fue difícil, pero creo que ha hecho, se ha posicionado en el fútbol profesional, ha sacado jugadores importantes, ha estado en momentos importantes, definió ya una final, ¿no? Me parece que es un equipo que se está solidificando, tiene muy buenos recursos en lo que es el talento, porque es una región de hábiles deportistas, entonces me parece que hay que seguir motivando al público, tiene que seguir llenando expectativas con este equipo que, por supuesto, todo el mundo se queremos que nuestros equipos compitan por ganar y ser los primeros, pero también tiene un exigen proceso, si exige, por ejemplo, ya el hecho de estar participando a nivel y ser protagonista me parece que es muy importante.